Nos reunimos con el director nacional del Instituto Nacional del Deporte, junto al alcalde de Villarrica, don Pablo Astete, para llevarle una preocupación de los vecinos de Ñancul. Ñancul es una localidad importante desde un punto de vista de población, muy significativo en la comuna de Villarrica. Después de Licanray viene Ñancul y es un lugar donde se practica mucho deporte, como muchos lugares de Chile, y lamentablemente no hay infraestructura deportiva, hay una cancha en muy malas condiciones, y el proyecto que ha hecho la municipalidad, el alcalde Pablo Astete, está terminado, está en la fase de evaluación técnica. Y lo que le hemos pedido justamente al director nacional del IND, Instituto Nacional del Deporte, es apoyo en el financiamiento. Se ha comprometido a que una vez respondía a las observaciones que tiene el proyecto, que son mínimas porque el terreno es de propiedad del municipio, porque además en esta etapa simplemente se contempla una cancha de pasto sintético, que no es menor para Ñancul porque no hay nada que se le parezca. Así que destacar el esfuerzo que está haciendo el alcalde de Villarrica, no solo porque crezca la ciudad de Villarrica, lo cual nos parece muy importante para potenciar y atraer fuertemente el turismo, como ya está ocurriendo, el turista que va a Villarrica no es solo un turista de paso, un turista que se queda en la comuna, pero para eso también hay que mostrarle toda la comuna en su completa expresión y los sectores rurales también son muy importantes, Ñancul lo es y por eso es que conseguir el financiamiento para el pasto sintético en Ñancul es claramente un hecho inédito. Yo sé que esa reunión que vamos a tener con el director nacional, a la cual el alcalde lo invitó, va a ser importante porque va a ser de inversión probablemente más grande que mucho tiempo llegue a la localidad de Ñancul en Villarrica. Así que muy contento por el avance, en este caso, de la zona lacucha de la región de la Araucanía.